Este se llama Pixie Indian Jasmine. Aunque creas vernos aquí junto a los coches, las hadas vivimos en los bosques. Llevamos sus ramas a cuesta desde hace uvas y eras, cáscaras de avellana y conchas pectoclaviculares cascabalean. El gemido efímero en el pelo y su afilada dramedia al final de las orejas. Ávidas de placer, envidiadas por los remotos dioses diabólicos del reino fuego y pecadoras incendiarias sin el menor rastrojo de duda o remordimiento. Nos da por danzar jazmín vestidito verde de gasa, élfica edad dorada, en la cadera una daga, azúcares, jardín. Volátil, lazo, pastel, vainilla por encima de las nubes, labios, blanquifresas. Nuestro comportamiento es siempre elegante y respetuoso, cercano a la seda, adormilado planeta. Más veranos que círculo y espirales que insomnio, más pícaras que inocencia. Sabemos que la vida mola más de lo que piensas, que la realidad no existe y el amor tampoco. ¡Qué guay! Podemos inventárnoslo. No hay normas, solo leyes celestes. Jugar yo a ser planta, tu regadera sedienta. Nos reímos del sinsentido de los complejos. ¡Qué pueblerino pasar vergüenza, ¿no? Chica, qué provincial. Nos ponemos muy cariñosas por las noches, elixires en las comisuras. ¿Cómo sería? ¿Cómo era el videojuego ese? Ah, sí, se llamaba Final Fantasy. Te proponemos que allena desde la indiscutible superioridad y, quién sabe, no podrá recesar su semejante superplan. A saco, clavando la mirada, hablando por los codos. No preguntamos qué tal, sino cómo estás. Hablamos informal, decimos guarrerías, muy pequeñamente. Adentrarse a una oscuridad ultraviolenta que ni eres tú ni dejas de ser tú. Limbo apenas, picolísima tristeza. Intuir lo transparente, trascendencia. Está aquí la magia. Amiga, eres de las mías. Amiga magia, mismas letras. Las hadas comen prana, energía solar. Pierden la noción del viento. Nos seduce la astucia ancestral, la ingravidez, la buena infancia de las islas. Ir en tirantes, la tontería por la tontería misma. Quedarnos de lo medieval solo con la estética. Saltar, robarte la corbata y volarte la cabeza. Siendo ejemplo ferviente, prueba fehaciente de cómo se camina por las piedras. Nosotras solo flotamos. Nosotras solo flotamos que el miedo es el mayor enemigo de la aventura. Sin la cual no serás capaz de alcanzar tu verdadero potencial. Puedes empezar por un yogur en Grecia. Aquí da tiempo porque se ha ralentizado. De tranquis transitar el tren de los suspiros espirituales más futuristic que ñoñis. desterradas, expulsadas de los cielos. Sonamos a segundero. Erótico festivo. Erótico lento. Morimos cada vez que alguien niega nuestra existencia. Y resucitamos una y mil veces más entre plumas y palmas, mejillas, canicas perdidas, polvo estrellado. ¡Ah, las hadas! Sus semillas son lágrimas, ya que ninguna pena viene sin su deseo de cambio cambiante. Venir del árbol genealógico, mitad insecto, mitad ángel, trae consigo estrías, signo de haber pasado fatiga. Fuimos polilla y volamos bajo porque nos repudiaron los hombres de coraza. Espartana, con su moral tan creyente, tan creyente que no, no ven las galaxias que se forman en un simple caramelo, ni disfrutan de los nervios, no. No se dejan fascinar por el tridente verdad, bondad, belleza, que adivina más allá de lo que es. Lo que podría ser, porque en el fondo así es. No, no recuerdan, no recuerdan nada. No están conectados con las estrellas fugaces, ni están buscando la paz. Algunos se ríen de ella, cuando lo único importante de este secreto es la intimidad todavía. Guárdalo todo en el corazón. Llega a conocer tu alma. Ama como si no hubiera un mañana, porque no lo hay. La vida es una oportunidad inmensa. I believe in fairies. Nos necesitan las ballenas. Aplausos. 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 Gracias.